Música Un empate no mas hoy por favor Camusita Camusita Bonito no mas Todas chicas Bien sevita Camusita Buenas cengadas Buenas buenas Como ando bonita Bueno ahi esta al lado de la acequia Resquita no? Hagan mucha no? Ah si seguro Como estas muchachos? Comodo? Bien para el partido Buenas chanada Aguante municipal se escucha o no? Si 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 Ah estan las dos hinchadas juntas Si anotaron los campeones Bueno hoy ganan? Esta obvio Liste no? Salud 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 Maestro 3 3 Buenas buenas Como andan? Buenas Hola Buenas Buenas Como andan? Buenas 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 Feliz cumple para Angelito Para quien? Para Angelito El mas chiquito de los Guillem El Bebote Hola, hola Carlos ¿Puedo dar un beso a la camara? Vamos muchachos hoy dia eh Cortico, cortico hay que hacer un viejo Vamos Dale, dale Como andas? Criquito Criquito Bueno muchachos, este corte es sencillo Se puede caer El primero que hablo yo lo voy a sacar amarillas Esa es que de pregunta Los Capitanes podemos? Los Capitanes, perfecto, yo hablo con los Capitanes No hablo con ninguno de mis compañeros Yo hablo con lo mismo, yo hablo con lo mejor Vos veni Con respeto Yo tambien yo voy a tratar con respeto a todos Si responde Las faltas cobradas no son porque el me diga O porque vos me digas las faltas cobradas son porque yo la cobro Y yo veo que falta Entendido? Me voy a correr toda la cancha Pero quiero jugar en calle Dale viejo Quieren sorteo? Buena Dale 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 Aparecio Chicho Buena cuñado Pasito Pasito de Chicho Pasito de Chicho Hey! 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 Si hay alguno que no tiene vergüenza de venir con la camiseta asi hoy? ¡Carib! ¡Carib! ¡Vamos, Carib! ¿Acá está el DJ o no? ¿Voy a hacer un saludo o no? Sí, señor. Bueno. Quiero mandar un saludo para mi hermano, un amigazo, Víctor Hugo Casón, que hoy está cumpliendo el año, así que, de corazón, feliz cumpleaños, hermano. No pudiste venir a la cancha porque estás pasando con la familia, me parece barro. Así que, de corazón, loco, feliz cumpleaños para vos y para todos los chagadas. ¡Vos sí, Casón! ¡Vos sí, Casón! ¡Vamos, Carib! ¡Coquita! Para llegar ya sin cámara. Esos son de la Liga de Bolivia. ¡Hijo de puta! Fonso vino a la Magdalena. ¿Estás jugando a la Magdalena o no? Sí. ¿Sí? A él le dio, mira. Ah, el burro. Y a él también. ¡Eh, hágase el cargo a alguno, hijo! ¡A la Magdalena! Un rico lo vino, recomendable, Carib. Lo vino a la Magdalena. Salud, salud. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Mirá! ¡Salud a la cabra! ¡Ay, huy! ¡Ya cabra, Thai! La Malgaza. ¡¿Trabajando? ¡Está trabajando,ентовíkeme! ¡Salud, señores! ¡Ay! ¡Vを aus Connie! La cabeza de cuchi. ¡Claro! Soy un chico de ríos y cariño. Por favor. Entonces, con todo, acá está con tres, gallina. Bueno, yo sé que lo llevas en mi calle y yo. Pachango, atento. Para ella, que está en el Carmen. Para ella, que está en el Carmen, me está esperando. Listo, que espere, no más. Gracias. Pachango, atento. Listo, gracias. Gracias a vos. ¿Cómo están ya los futuros campeones? Pues ya parece que no hay... Ya no hay quien lo agarre ya. ¿No jugamos? ¿No jugamos? ¡Ganamos, ganamos! Un saludo para arriba. Puede haber los chinos. Ya, Gedeon, ya está pensando en otro año ya. ¡Salud, salud, Chango! ¡Felicidades! Gracias. ¡Salud, Karim! ¡Salud! ¡Gracias! Hoy festejamos, hoy festejamos el aniversario. ¿Cuántos años hoy? F festejamos el aniversario, el séptimo aniversario del equipo Bato Loco. Y bueno, hoy tenemos una alta jugada, ojalá que todo nos salga bien. Se nos dio un empate con el equipo, con el clásico. Éramos 8 contra 11, pero se dio un empate dorado. Y bueno, acá estamos, haciendo las previas. Ya a partir de la noche hacemos el aniversario en la cabaña. ¡Mierda, felicidades! ¡Dale, gracias! ¡Bien! ¡Salud, caliente! ¡Salud! ¡A ver si levanta la copa por lo menos! Ahí está allá. ¿Se ve nada, era? ¡Se ve nada, era! ¡Je je je! ¿Por qué? ¿Está la compañera hinchada? Ah, me parece muy bien. ¡La compadrezco, señora, la compadrezco! A la morocha, a la morocha A la morocha Nosotros tenemos a Larry Declay ¿Dante concejal? ¿O Mario concejal? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, Chango! ¡Aguante el apacho! ¡Aguante el apacho! Para estos son buenos, acá están punteros Para estos Punteros, invictos, mira No esperen que pique el tobato Para estos son capos, Chango Mudo, quedó todo, mira